...incentivar mediante la plantación de arbolitos el cuidado a la naturaleza. Es en parte un concepto de generar en cierta forma una ruta ecológica para el Huayna. En esta primera fase que se dio una prueba piloto, que es parte de la iniciativa, ya se han plantado 180 arbolitos y estamos llegando a los 300 hasta mañana. Entonces van 300 en esta área para luego ir creciendo en un mediano plazo, poco a poco, y tener un área verde. Por el momento lo vemos un poco sencillo, acá vemos la colaboración justamente de la Dirección de Forestación, que ha activado los convenios con el Plan de Desarrollo para el tema de mano de obra. Hemos tenido el apoyo del ingeniero también Mario Lima, que es de la Dirección de Riesgos con el préstamo de maquinaria. Nosotros hemos gestionado el tema de diésel con nuestros propios aportes también, y en base a eso es que estamos generando esta iniciativa.